buenos días amigos aquí me está costando y mucho entrada en calor hace fresquito y vamos a hacer la tirada larga de la semana la idea es sumar volumen no creo que sumemos mucho el nivel porque vamos a ir por carriles y vamos a hacer entre 35 y 40 kilómetros el gemelo que es lo que más nos preocupa sigue dando problemas está cargado y es que esta semana ha sido una locura laboralmente hablando y hemos tenido que renunciar a dos entrenos ahora seguimos hablando aos una media de 5 bastante tranquilo para el ritmo que podríamos llevar y tenemos tiempo para hablar largo y tendido a ver una aclaración del vídeo anterior que os dije de que está la realidad no sólo entrego yo ni me sacrifico vale para este deporte y sacar los entrenos por la mañanita temprano y luego trabajar lo que quería decir es que como me ha ocurrido a mí porque tengo una sobrecarga porque saco los entrenos me voy corriendo a trabajar trabajo nueve horas con turno partido de tres horas así he estado toda la semana entonces como comprenderéis la recuperación se hace muy muy complicada asimilarla más que nada porque también trabajamos de pie vale entonces lo que yo quiero deciros es que los que muestran en otros vídeos muy bonito todo si no trabajas es todo más fácil vale eso lo que quería comentaros entonces no vamos a enfadarse que seguiremos subiendo vídeos y entrenando a horas vespectivas y 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 ojo inciso y que ni mucho menos me quejo de mi trabajo es que soy un afortunado por trabajar donde trabajo y por hacer lo que me gusta me pasa que es verdad lo que digo o no que me decís vosotros complicada recuperación o no es complicada recuperación o no es complicada recuperación trabajando tantas horas y con los tutos que nos metemos y ojo que aunque no me renueven que no sé que esperemos que lo hagan estoy ya casi 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 acabando la planificación la planificación de la temporada y ojo 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 campeonato de españa de ultra campeonato de y el campeonato de trail de españa agüita agüita en verdad son ocho carreras nada más las que tenemos que hacer pero bueno entre media meteremos bastantes más porque campeonatos todos los campeonatos empiezan en marzo que se me carga el brazo venga ya queda menos aquí entre viñedos andamos eh ya se han secado ya han recogido la uva ya y y no no y no ni no ni ni ah i a gente mayor a hacer deporte ojalá llegue yo a su edad como están ellos vamos que están de puta madre vamos ya camino de los 20 kilómetros seguimos a ritmo de 5 y cada vez peor para que obviamente cada vez peor ya me duele todo el gemelo ya no sólo lo que me duele así que estoy deseando llegar a casa para masajear y cremita fría vale a ver si así seguimos recuperando y esta semana no perdemos ningún entreno es importante importante poderlo compaginar todo importantísimo casi 24 kilómetros dos horitas y cada vez vamos peor ritmo más lento piernas para cortarme las directamente me las cortaba y me arrastraba porque tengo un dolor de piernas increíble ya no sé qué músculo es el que no me duele y saber lo que ocurre que como vayamos andando a esta casa se va a hacer eterno esto porque todavía quedan 12 kilómetros unos 36 vale así que no queda otro o corremos o corremos porque tampoco quiero que el entrenamiento se haga eterno los 36 kilómetros se van a llamar de tres horas porque ya el ritmo en vez de ese por debajo de 5 de 5 10 5 15 la postura a la hora de correr no la más adecuada pero bueno yo voy a entrenar voy a sacar mi entreno y ya veremos lo que hacemos después es y y y y y y Aprendiendo a sufrir, mirad, he quitado hasta el El crono va, va todavía, pero dejo la hora puesta Porque no quiero sesionarme, ni ver el tiempo al que voy, ni demás Porque me encuentro como el puto culo Ahora cuando lleguemos, hablamos y vemos qué hacemos Porque estoy un poco, como me veáis, animado Estoy un poco disgustado, un poco bastante La verdad, no disgustado la palabra, sino que abrea conmigo mismo Porque yo tendría que estar mejor de como estoy ahora Que me estoy arrastrando, desde el 20 me estoy arrastrando Entrenamiento hecho, 32 kilómetros en 2'46, a 5'12 de media Fatal, he acabado con una sensación malísima Parecía que me iba a romper, dolores, todas las piernas Cuádrices, femorales, isquios, gemelos, psoas Fatal, fatal Fatal Así que voy a organizar un poco el planning de entrenamientos Y de trabajo de esta semana Y de comidas Porque hay algo que está fallando Algo está fallando No acabo con una muy buena sensación Acabo derrotado y rendido Así que a ver cómo nos rehacemos Porque hoy tenía que haber salido la media Tranquilamente, tranquilamente sin forzar a 4'30 Me voy a levantar, fijaros Hostia pollito Y hemos acabado una media No es la media, sino la sensación Sino que acabamos destrozados Así que nada A estirar ahora Tomar recuperadores Comer un poquito al menos La alimentación tengo que empezar a cuidarla más ahora Y organizarme 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 Importante Pero bueno Es normal Es normal Estamos siempre temporada, ¿vale? Pelotazo, petardazo Esto tenemos que dar Porque es un petardazo gordo Pero bueno No agobiarse Lo del trabajo Se seguirán metiendo conmigo Dicen que desde que estoy allí Abandono todas las carreras Pero bueno Vamos a lucharnos Y a estirar bien